YouTube Poop Hispano Chistes de puta Demos un fuerte aplauso a Pop Esponja Pantalones calados ¡Ever no es Pop Esponja! ¡Oigan, oigan! ¿Alguna vez se han fijado en? Y los tomates Tomates Digo, los cortan rebanadas Pero, ¿qué cosas son? Vegetales Este tipo apesta Oye, chico Pendejo Tengo un chiste para ti Que huele a mierda Y pone la gente a dormir Eh, tu culo Deprisa, po Oigan, ¿por qué hace falta más de una artista para cambiar? PINGAS ¿Por qué? Porque son muy putas Todo el mundo sabe que tú eres la más lenta en bikini Bueno, no voy a discutir eso ¿Qué te parece más lenta en el mundo? ¡Ah! Ah, sí Sí Bolita o de barra Soy gay ¿Han? Oiga, ¡Miren! Es la ardilla puta. Tratemos de cacarnos en ella. Bien. Porque son estúpidas siete Oh…uh… bullshit Hola… Stupid Necesito hablar contigo sobre los chistes de ardilla Bobesponja, esto es serio Debes estar cansado de coger Durante toda la noche ¿SM ? ¡Hola Reinita! Yo… Patricio Con Chupa mi FINGERS ¿Ves? De eso hablo Deja los chistes de ardillas Cuenta otros de los chistes que sabes ¿Otros chistes? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! De camino hacia acá me tropecé con una ardilla y le dije Oye, ¿por qué no vas a buscar o no? Vamos a pajear los vasos de trámula ¿Qué fue lo que dijo? Cuenta el de las ardillas y el PINGERS Oigan, ¿y qué hay con esta cosa? Cuenta los chistes de puta Los de puta Los de puta ¿Qué hagas? ¿Qué hago? Boba Esponja, tienes que elegir Tu amiga O tu amiga Los de ardillas Los de ardillas Los de ardillas ¿Por qué se necesita más de una ardilla para cambiar un PINGERS? Porque ellas son muy putas Y no me hagan comenzar con las estrellas del mar Oigan... Oigan... Oigan...